A pesar de su final abrupto y convencional, junto a escenas típicas de llanto y desesperación, en una película sobre una debutante en el porno tratando de hacer carrera y mantener la serenidad en un país ajeno, en la ópera prima de la sueca Ninja Tiberg, no sé cómo se pronuncia, disculpen, se usa la cámara subjetiva y los primeros planos con suficiente habilidad como para que Pleasure o Placer no parezca una novatada. Mucho también ayuda la entregada actuación de la también sueca Sofía Capell, quien por cierto hace su debut en cine. Placer de 2021 amplía un corto de 2013, también dirigido por Ninja Tiberg. Es de esas películas que usa el título con ironía, denuncia condiciones de trabajo insoportables y te muestra conflictos externos de salvaje competitividad e internos en los que la búsqueda del éxito puede corroer tu humanidad. Más que lo argumental, el punto fuerte del guión es lo informativo, acerca de los formularios a llenar antes de filmar una escena triple X, la cuasi ridícula morosidad de las filmaciones, la categorización de videos y los acuerdos entre agentes y clientes. En el filme se pone a prueba la resistencia física y mental de la trabajadora porno, mas ciertas verdades se dejan de lado para no afectar el conjunto dramático. Para empezar, nunca se menciona que en este sucio y rico negocio, la mujer gana mucho mucho más que el hombre. Segundo, a la actriz nadie le menciona el obligatorio implante mamario que le facilitaría la trayectoria. Y ninguna de sus compañeras de trabajo crea a su propia productora como si pasa en negocios porno verdaderos. De todas maneras, si como cinéfilo esta es tu primera aproximación a filmes que en su ficción exploran lo laboral en el negocio del entretenimiento para adultos y tampoco has consumido documentales serios e imparciales sobre el tema, placer no es lo que vas a obtener con la propuesta de la directora Ninja Tiberg y su actriz principal Sofía Capel, pero puede que tu curiosidad esté saciada y tu alma conmovida. Al menos por un rato.